hola 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 a todos hola welcome bienvenidos hola Norman hello noemi bienvenida Jacqueline también bienvenida hola jocelyn también bienvenida wilbert hola susana bienvenida edwin gustavo también welcome to the class wilbert escobar bienvenido hi teacher hello hector bienvenido hey teacher hands también bienvenido hands doris bienvenida hello hello birma bienvenida hello lisbeth bienvenida también welcome to the class alquimides welcome mister ada también bienvenida carmen hi good evening hello i'm fine thank you hi isvaldo bienvenido wendy guadalupe bienvenida también pasando asistencia bienvenidos y quiero ver wendy portillo también bienvenida ok quiero ver que me hace falta jocelyn creo que ya estuvo verdad jocelyn espinoza bienvenida hello teacher ok excelente bueno bienvenidos nuevamente a todos gracias por acompañarme ya estamos en el tercer día de esta semana y pues vamos a practicar un poco algunas de las secciones que creo que nos están nos han estado dando un poco de dificultades en la plataforma en la plataforma sí las disculpas del caso ahí estaba con el otro grupito por eso no me podía enlazar ok pero sí ya estamos acá thank you so much ok como les decía vamos a practicar un poco algunas de las preguntas de la sección 3.4 que creo que a todo mundo se nos han complicado un poquito no es que esté complicado sino que nada más es de acostumbrarse a ver la estructura de la pregunta para que podamos saber cuál es la respuesta correcta verdad así que este eso es lo que vamos a practicar primero luego vamos a practicar una pequeña conversation ya que tenemos un tiempecito de que no practicamos conversaciones ok y luego vamos a también a practicar otras palabras por ahí que nos han quedado pendientes de seguir practicando ok antes que nada había quedado pendiente también porque varios me estuvieron preguntando de la tercera forma que tenemos para escribir las oraciones negativas ok ahorita se las muestro acá está acuérdense que para escribir una oración negativa verdad ahí mirábamos la estructura que normalmente llevamos verdad que sería por ejemplo I am not y le pongo acá por ejemplo I am not in the office ok un ejemplo verdad o podríamos poner he is not my teacher ok o vamos a ver otra podría ser vamos a ponerle in the park ok we are not in the park entonces siempre siguiendo los cuatro tipos de complementos que podemos poner verdad ahí nada más solo para hacer los ejemplos puse esos recuerde que la primera manera que practicamos fue poniendo todas las oraciones completas verdad la segunda forma que aprendimos es contractar el sujeto con el verbo verdad I am I'm he is his y we are que sería we're verdad we're entonces esa fue la segunda manera que aprendimos para contractar verdad para contractar ahora la tercera manera se la voy a explicar acá ok nada más que no lo había hecho porque precisamente en el ejercicio 3.4 esa es la manera en la que tenemos que contractar la tercera manera es la siguiente ok en la tercera manera contractamos el verbo to be con el not ok podemos contractar bueno podemos contractar esta y esta ok como sería en el caso de he is not podemos ponerlo de manera completa o he is not ok que sería la manera negativa y luego la siguiente sería poniendo isn't isn't ok en la cual estoy contractando el verbo to be con el not ok y esa sería la pronunciación isn't isn't ok isn't y lo puedo utilizar para he isn't she isn't it isn't ok esas serían las tres maneras que yo tengo para 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 contractarlo ok con los tres sujetos correspondientes la siguiente sería con we are not ok en este caso puedo contractar el are con el not y el resultado sería aren't ok aren't por ejemplo we aren't you aren't they aren't ok esos serían los tres sujetos con los que puedo utilizar esa escritura así que ahí queda discreción de cada persona se utiliza el is not el aren't de cualquiera de esas tres formas ok ahora alguien me podrá preguntar teacher y el am not porque no tenemos una tercera forma en ese caso para el am not el am con el not no se puede contractar ok eso es imposible no podemos decir por ejemplo am not ok eso no se puede solo tenemos isn't o aren't ok entonces eso quiere decir que para iam not solo tengo dos maneras iam not completo o am not ok pero nuevamente en el ejercicio 3.4 nos tenemos que enfocar en utilizar las maneras contractadas así como lo que está en rojito ok ya que esa es la manera correcta ok si usted pone isn't o aren't también está bueno el único problema es que ya la plataforma le da el not esa ya está digamos como dada en el ejercicio por lo tanto no podemos poner isn't ni aren't ok por eso no se los había explicado anteriormente para no confundirnos ok así que recuerden que por lo menos en la plataforma utilizamos estas estas maneras ok ahora para las yes no questions yo sé que por ahí varios me han estado preguntando y creo que han tenido un poquito de problema en esta parte entonces por acá tengo varias preguntas para que logremos identificar cuál es el sujeto con el que vamos a responder ok nada más que en la plataforma pasa lo siguiente si la respuesta es afirmativa bueno utilizamos el mismo sujeto y el mismo verbo verdad pero cuando las oraciones son negativas primero lo niega y luego da una oración extra afirmando lo que se había negado ok pero con información correcta por ejemplo en este caso bueno ahí está fácil porque el sujeto sería he verdad ahí no hay donde perderse entonces is he Korean yes he is verdad así de simple yes he is ahora si por casualidad la nacionalidad de él no fuera coreano no he is not verdad ahora lo que pasa en la plataforma es que cuando primero lo niega luego tiene que dar la oración completa y tiene que ser afirmativa por lo tanto vuelve a utilizar he is y en lugar de utilizar Korean utiliza la nacionalidad correcta entonces solo por un ejemplo vamos a ponerle aquí he is Colombian ok que sería Colombian ok entonces ¿qué quiere decir? imaginémonos que solo tenemos eso ok es el coreano is he Korean no he is not no no lo es he is Colombian él es Colombian ok por lo tanto cuando en la en la plataforma vemos que respondemos de una forma negativa luego vamos a tener siempre una oración afirmativa en la que nos da la información correcta ok entonces eso es lo que quiero practicar ahora con ustedes que veamos la oración negativa y luego que propongamos una oración afirmativa ok así que vamos a responder de manera corta en negativo y luego vamos a dar una respuesta afirmativa ok para que nos vayamos acostumbrando a eso y si por casualidad usted todavía tiene problemas en la sesión 3.4 eso le puede ayudar ok eso le puede ayudar así que tenemos las dos opciones si es afirmativa pues cortito verdad pero si es negativa ya sabemos que tenemos doble trabajo ok vamos a ver en este caso la pregunta es are your parents students en este caso ¿cuál va a ser el sujeto? ¿qué creen? ¿cuál va a ser el sujeto? day day nos estamos enfocando en nuestros padres ¿verdad? que serían tus papás entonces para ellos tenemos que buscar un sujeto que lo sustituya ya que en la respuesta corta no puedo utilizar parents sino que tengo que utilizar un sujeto y como me decían por ahí vamos a hacer tiene que ser day ok si en este caso la oración fuese afirmativa ¿cuál sería la respuesta corta? are your parents students? yes they are they they are yes they are excelente ¿qué pasa si fuese negativa? ¿cuál sería la respuesta corta primero? no they are not they are not no they are not ok acuérdense que va a ir contracado ¿verdad? no they are not ajá ahora como lo negamos como lo negamos tenemos que dar la profesión correcta porque aquí nos dice que son estudiantes y ya sabemos que no son estudiantes pongámosle una profesión a nuestros padres ahorita que sea la misma they are doctors ok fácil ¿verdad? ajá they are doctors ok excelente entonces si se fija si en la respuesta usted escribió esto eso quiere decir que en la respuesta afirmativa o en la oración afirmativa va a utilizar lo mismo ok va a utilizar lo mismo nada más que el complemento no va a ser lo que estaba en la pregunta porque eso está incorrecto ¿verdad? entonces tenemos que cambiar el complemento por lo verdadero ok entonces con las preguntas que tengo ahorita eso vamos a practicar ok primero lo negamos y luego damos la información afirmativa así que aquí tengo estas preguntas se las voy a hacer de manera individual a unos cuantos por acá para que me ayuden a responder ok vamos a ver Arquímedes ¿está usted en el módulo 3? en no they they are no en ese caso estoy preguntando a usted directamente ¿verdad? es una pregunta personal no I I am not no 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 entonces cuál sería la respuesta correcta Arquímedes I am I am in módulo 1 excelente ok entonces de esos datos ¿verdad? primero lo negamos con una respuesta corta y luego damos la información correcta ¿verdad? no No, I am not. I am in module one. Ok, excelente. Entonces en este caso cambia el sujeto porque es una pregunta personal. Vamos con lo siguiente. Is your brother in your house? Como no puedo utilizar your brother en la oración o en la respuesta corta, ¿Cuál va a ser el sujeto que lo va a sustituir? My. He. He, excelente, porque estamos hablando de tu hermano, ¿Verdad? Tu hermano, ajá, que esto sería he. Ajá, ese va a ser el sujeto que lo va a sustituir. Así que la pregunta es, is your brother in your house? Is your brother in your house? Vamos a ver. Le voy a preguntar a Luis. Luis Alberto, is your brother in your house, Luis? Tiene silenciado el micrófono. No, he's not. No, he's not. Ok. Entonces, ¿Dónde está él? House. He is in your house. In. His house. Excellent. Ok. In his house. Ok, en Adel, mana mía. Ajá, porque si me dicen in your house es porque está en mi casa. No, no está en mi casa. Está en la casa de él, ¿Verdad? In his house. Ajá. No, he's not. ¿Verdad? Ahí lo negamos y luego damos la respuesta. He's in his house. Ok. Excelente. Vamos con la siguiente. Is your first language Chinese? En este caso, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál va a ser el sujeto principal? En el anterior era hermano, ¿Verdad? El hermano era lo principal. En este caso, ¿Qué es lo principal? La lengua. Y el idioma, ¿Verdad? El idioma. Ajá. Porque aquí dice que es el primer idioma. Ajá. El primer idioma. Ok. El first language. El primer idioma. Y acá la pregunta es, ¿Es tu primer idioma chino? Ajá. ¿Es tu primer idioma chino? Ok. Is your first language Chinese? Entonces, ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Is your first language Chinese? Lo voy a preguntar a Edwin Gustavo. ¿Es su primer idioma chino? Is your first language Chinese? No. Yes. It is. ¿Su primer idioma es chino? No. ¿O es español, su primer idioma? Spanish. Ajá. Entonces sería negativa. ¿Cómo sería negativa? No. ¿Es tu primer idioma chino? Ajá. ¿Es tu primer idioma chino? Edwin. No. No, it's not. Excellent. Ok. No, it's not. ¿Verdad? No, no lo es. Right. Entonces, tengo que decir. ¿Cuál es mi idioma principal? ¿Verdad? O mi primer idioma. ¿Cuál sería su primer idioma? Entonces, este. Edwin. First language. My first language. It's Spanish. Excellent. Ok. My first language is Spanish. Ahora. ¿Hay alguna manera en la que pueda sustituir. My first language. ¿Qué sujeto puedo utilizar para sustituir todo eso? It's. It is. Ah. Excellent. Ok. It is Spanish. Entonces, ahí tengo una manera más simplificada de decir todo eso. Porque ya me lo decían en la pregunta. ¿Verdad? Entonces, no es necesario que vuelva a repetir todo. Sino que simplemente. It is Spanish. Ok. It is Spanish. Entonces, ahí tengo la opción correcta. Otra pregunta. Jacqueline. Are you a police officer? Jacqueline. No, I am not. No, I am not. Ajá. What is your profession? I. I am student. Excellent. Ok. I am a student. Nice. Ok. Entonces, primero lo niego, ¿verdad? Porque no es mi profesión esa. Pero luego lo afirmo con la profesión que es, ¿verdad? Estoy oyendo también y estoy aquí. Ok. Así que ahí tenemos las dos respuestas, ¿verdad? Primero la respuesta corta y luego la afirmación, ¿verdad? Y finalmente voy a utilizar dos nombres por acá. Voy a utilizar Héctor y voy a poner, ups. Are Héctor and Susana. Vamos a poner. Ok. Are Héctor and Susana best friends. En este caso, ¿de quién o de quiénes estoy hablando? ¿Quiénes serían? Ellos. Ah, ellos, ¿verdad? Porque no es solamente Héctor o no es solamente Susana, sino que son las dos personas. Es decir, ellos. Por lo tanto, voy a utilizar de ella. De ella. Ahora, si de repente le hago la pregunta a Susana o a Héctor, ellos me responden como we, ¿verdad? Porque ellos dos están como siendo, formando parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces ellos pueden utilizar we, pero para los demás no, ¿verdad? Usted no es ni Héctor ni Susana. Entonces tiene que utilizar they. Ok. They. Entonces en ese caso, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Lo voy a preguntar a... Brenda. What do you think, Brenda? Are Héctor and Susana best friends? ¿Qué creen? No. No. Ajá. They. They are not. Ajá. Entonces, ¿qué serán? Mmm. They. They are. Pongámosle compañeros de clase, que sería classmates. Ajá. Classmates. Ajá. Classmates. Sería compañeros de clase, ¿verdad? Classmates. Excellent. ¿Ok? A no ser que estén casados, pero no creo. Ok. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos eso. Es nada más un ejemplo, ¿verdad? Primero lo negamos y luego damos la información correcta. ¿Ok? Entonces, probablemente algo así tenga usted en el ejercicio de 3.4. ¿Ok? Creo que ahora ya va quedando un poco más claro cuando tenemos lo primero la negación y luego tenemos otra oración en la que estamos utilizando el mismo verbo y el mismo sujeto que utilizamos anteriormente, ¿verdad? Nada más tendríamos que poner atención e ir siguiendo como el ritmo de la conversación para que sea fácil identificar cuál es el que falta. ¿Ok? Ahora, si la respuesta es afirmativa, pues ahí, ahí llega, ¿verdad? Ya no, ya no podemos incluir nada más porque como es afirmativa, no explicamos nada. ¿Ok? Porque si decimos, ok, yes, they are, pues ahí murió porque ya sobreentendemos que son mejores amigos, que es policía, ¿verdad? Entonces ya no tenemos más preguntas que hacer ni más explicaciones que dar. Ahora, si es negativa, sí, ¿verdad? Lo aclaramos. ¿Ok? Lo aclaramos. ¿Ok? Entonces ahí teníamos esa pequeña practice. Ahora vamos con la conversation, ¿ok? Vamos con la conversation. Ahorita se las, se las mando al WhatsApp. ¿Ok? Por ahí le va a caer. Igual si usted quiere tomarle captura, pues le toma captura, ¿verdad? Si le puede encontrar más rápido como captura, le puede tomar. Lo voy a leer una vez y luego nos enfocamos en, en algunas palabras que ustedes quieran practicar o que quieran que les explique la, 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 la definición. ¿Ok? Empiezo. Who's that? Who's that? Solo para que me escuchen bien. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. ¿Ok? Déjeme sombrarle acá algunas preguntas que más adelante vamos a ver. ¿Ok? No le puedo dar el significado de esas aún porque las vamos a ver más adelante. ¿Ok? Así que me va a tener que tener paciencia con las que estoy marcando en celeste. Ya que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? De ahí las que no marque, pues sí las podemos ver y podemos saber el significado. ¿Ok? Entonces, aparte de las que ya marqué, ¿tiene alguna duda en cuanto a alguna palabra con pronunciación o el significado? Bet. Bet. Ajá. Excelente. Bet significa apostar. ¿Ok? Por ejemplo, ah, yo apuesto que mañana vamos a tener clase. ¿Verdad? ¿Ok? Yo apuesto, estoy seguro. ¿Ok? Apuesto. I bet. Yo apuesto. We call him. Ah, we call him. Esa es una frase que nosotros decimos o que usamos para decir como el apodo que le ponemos a la persona. Por ejemplo, el nombre de la persona es James. Pero aquí dice, we call him Jim. Lo llamamos Jim. ¿Ok? O le decimos Jim. Eso podría ser otro, otro, otra traducción para esa frase. ¿Ok? We call him Jim. Ajá. Lo llamamos Jim o le decimos Jim. Ajá. ¿Cómo un apodo? ¿Alguna otra palabra? He is good professor. Esa que se asombran. Ajá. Ajá. Cute. Ajá. Cute. Voy a poner acá la, la, la pronunciación. Cute. Significa lindo. O linda. Ajá. Cute. Cute. ¿Otra? Smart. Ajá. Smart. Smart es un, es un sinónimo de intelligent. ¿Ok? De intelligent. De ahí viene la palabra de smartphone, por ejemplo. Teléfono inteligente. ¿Ok? Smartphones. Ajá. O es, es, o es Smart TV, ¿verdad? Que sería una, una televisión inteligente. Smart TV. Nada más que en este, en este caso le decimos a la persona que es Smart, que es inteligente. Ajá. Dígame, Jessaline. Sí. Twenty. 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 Ah, ok. Ajá. En este caso no es solamente twenty, sino que twenty one, que significa veintiuno. Más adelante también vamos a ver los números. ¿Ok? Que creo que por eso no, 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 no habíamos tomado esa parte. Pero sí, más adelante vamos a ver los números. Quiero ver el chat. Por acá me preguntan. Ah, ok. Twelve y only, ok. Only significa solo. Y twelve significa doce. Cuando estamos hablando de la edad, ok. Entonces aquí quiere decir she's only twelve. Ella solo tiene doce años. O ella solo tiene doce. Como estamos hablando de la edad, ¿verdad? Ella solo tiene doce. She's only twelve. Ok. She's only twelve. ¿Alguna otra? Antes de que pasemos a practicar. Creo que son las únicas que tenemos por ahora. Ok. Lo voy a leer una vez más. Y luego pasamos a practicar en grupos pequeños. Ok. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh. How old is he? He's twenty-one years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only twelve. She's the baby of the family. Ok. Vamos a tener de tres a cuatro minutos para practicar la conversación. Así que, dígame, Hernando. Bet, ¿qué ha dicho que significa? Bet, apostar. Ajá. Yo apuesto que él es, es genial. O es buena onda. Apuesto. Apuesto. All right. Recuerde que en los grupos pequeños, una persona va a ser Emma, otra persona va a ser Jill. Ok. Tomen turnos para practicar y luego regresamos a ese grupo principal dentro de tres o cuatro minutos. Ok. Así que, let's practice. Hay que aprovechar este tiempo para practicar. Así que aquí vamos en tres, dos, uno. Ahí van a su grupo pequeños. Ahí van a su grupo pequeños. Sí. 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 Ya. Sí. Sí. o sea, nosotros no habían aceptado decir algo mío y hablando así entonces no sé cómo nos organizamos si gusta voy a ver si las puedo compartir o la tienen en el celular todos igual yo la tengo en mi celular ah, pues el celular ok, ¿quiénes comienzan? yo podría comenzar ok, sigo yo sería tú and who is that? my sister, Tammy she's only 12 she's the baby of the family excellent ¿quién sigue? ¿quién sigue? voy a pasar unos dos no, Arquimide y Henry yes, he is and he's very smart too and who's that? my sister, Tammy she only she is the baby of the family thank you thank you ok, nice terminamos excellent alguna duda en cuanto a la conversación alguna palabra ok, sí, hay un par de preguntas por ahí que ya más adelante vamos a ver así que hay nada más un poco de paciencia ok, entonces si no hay preguntas vamos a regresar entonces a la conversación creo que ya los demás igual terminaron ok, así que thank you thank you so much ok, excellent welcome back bienvenidos nuevamente alright vamos a esperar a que todos terminen de reingresar creo que solo faltan dos no creo que ya estamos entonces excellent dígame Jacqueline quería es que no aprendí bien cómo decir cómo preguntar la edad como el ah, va va, va perfecto este sí vamos a ver primero los números de la edad y luego le hago énfasis a la pregunta porque más adelante vamos a ver la pregunta de la edad don't worry thank you entonces bueno, antes de ver esa pregunta de hecho cómo y cómo preguntar y cómo responder la edad tenemos que saber los números que nos hacen falta verdad anteriormente solo vimos del 0 al 10 entonces ahora vamos a ver los demás ok, sin embargo como ya sabemos los que son del 1 al 9 la mayoría son bastante bastante fácil ok el primer reto que quiero que haga es que identifique su edad y la de un familiar ok, escriba ahí en su cuaderno su edad y la de un familiar y ya vamos a ver cómo la va a escribir ok, ahorita solo escríbala en números y ya dentro de un poquito vamos a ver cómo la escribimos en y cómo la decimos en inglés ok así que ya que he escrito su edad y la de un familiar vamos ahora a ver cómo es que pronunciamos los números ok empezamos con el 11 tenemos en ese caso la pronunciación sería 11 11 el 12 lo teníamos en la conversación que sería 12 12 con F al final ok 12 12 12 12 del 13 al 19 se fija los 4 números o mejor dicho los 3 6 7 números terminan con estas letras que sería T E E E E N que se refiere a que se refiere eso que la pronunciación tiene que ser TIN ok así sin miedo y hay que enfasizarla bastante ok TIN TIN ok imagínense que la perdón imagínense que la última que la última E tiene una tilde por ahí ok TIN ok TIN porque les digo esto porque del 13 al 19 todas terminan con el mismo sonido TIN ok lo voy a decir para que lo vaya repitiendo ahí desde su casa 13 14 15 16 17 18 y finalmente 19 ok si se fija para todos ellos hago la mayor fuerza de voz al final y esa sería la manera correcta de hacerlo ok porque si utilizo la mayor fuerza de voz en otra posición probablemente está diciendo otro número que no es el que corresponde ok por lo tanto si usted tiene 19 años o menos asegúrese que dice el TIN ok con fuerza y sin miedo porque de lo contrario por ejemplo si usted tiene 19 años y no hace la fuerza de voz correctamente la gente va a escuchar que usted tiene 90 años ok entonces es importante que usted enfatice ese TIN ok con fuerza y sin miedo ok TIN ahora vamos a ver el 13 y lo vamos a comparar con el perdón el 30 y lo vamos a comparar con el 13 ok del 30 al 90 ok 30 40 50 hasta 90 la mayor fuerza de voz no va al final sino que va al inicio ok por ejemplo el primero el 30 sería THERTY THERTY ok THERTY ahora comparemos el 30 con el 13 el 13 sería THERTY el 30 THERTY ok THERTY así que si usted tiene 30 años asegúrese que lo dice utilizando la mayor fuerza de voz al inicio THERTY porque si no usted va a decir que tiene 13 años ok THERTY THERTY vamos con voy a leer del 40 al 90 para que vea que la mayor fuerza de voz o la tilde por así decirle está al inicio FORTY FIFTY SIXTY SEVENTE EIGHTY NINETY ok así que la mayor fuerza de voz está al inicio ok voy a comparar dos solo para que vea la gran diferencia vamos a comparar el 16 con el 60 16 sería SIXTEEN la mayor fuerza de voz al final SIXTEEN SESENTA SIXTY SIXTY ok entonces una vez más es importante hacer ese 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 enfatizar ese sonido ok ahora con el 20 tenemos dos dos pronunciaciones la primera sería TWENY TWENY y la segunda sería enfatizando la T TWENTY TWENTY ok lo mismo pasa con el 40 FORTY FORTY ok las dos están correctas vamos a decirlo nada más como TWENTY ahorita ok TWENTY que sería 20 ahora del 21 al 29 del 31 al 39 del 41 al 49 hasta llegar al 91 al 99 están bastante fáciles porque por ejemplo si nos fijamos acá en la lista del 21 al 29 tenemos la palabra 20 tenemos un guión y luego tenemos los números del 1 al 9 verdad por ejemplo 25 tengo la palabra 20 20 y luego el 5 5 ok 27 27 ok entonces así de fácil son los números del 21 al 29 del 31 al 39 etc ok ahora un punto muy importante si queremos escribir estos números en letras especialmente del 21 o mejor dicho del 1 al 9 cuando vean dos cifras ok en ese caso tenemos que utilizar un guión porque si no ponemos el guión está incorrecto ok si usted pone 25 y no le pone guión entre el 20 y el 5 está incorrecto tenemos que poner guión ok para decir que es un mismo número verdad para decir que es un mismo número porque lo contrario se le diría como que fuera 20 un número y 5 otro número acá son el mismo número 25 ok 25 vamos a ver le voy a preguntar cómo ustedes dirían 54 cómo dirían 54 54 54 54 y luego el número 4 excelente 82 82 82 82 82 82 excellent 99 99 99 99 excellent 38 38 38 38 38 38 38 38 excelente 38 15 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 escuché un par de 50 y un par de 15 ok entonces recuerden tenemos que ser el mayor fuerza de voz al final ¿verdad? 15 15 15 excelente ok 15 71 71 71 71 71 71 excellent 80 80 89 81 80 80 80 80 80 80 80 80 la mayor fuerza va al inicio ¿verdad? excelente ahora que ya sabemos la pronunciación y cómo formar los números en pareja vamos a escribir ahora su número perdón su edad en letras y la edad que usted eligió del familiar en letras ok y practíquelo ahí en su casa ok ya le voy a abrir su micrófono para que todo el mundo lo podamos practicar pero ahorita quiero que lo practique ahí en su casa y que escribe la edad suya y la de un familiar pero en letras ok ahí puso el número pero ahora ponga las letras ok ponga las letras y recuerde si usted es menor de 19 asegúrese de enfatizar el teen ¿verdad? teen teen así que un minuto bueno un par de segundos más para que vean la lista y escriban su nombre perdón su edad en letras ok y la edad de un familiar también en letras ok Ah, 90. Sería 90. 90. Gracias, Richard. No problem. All right. Ahora vamos con la pregunta que creo que tenía Jacqueline por ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la pregunta de cuántos años tienes, verdad? ¿Cuántos años tienes? Bill Ma en ese caso sería 35. 35. 35. Ok. All right. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos la pregunta? La pregunta, ¿se acuerda cuando vimos where, verdad? Ayer estuvimos practicando preguntas con where y usted me daba una respuesta completa. Por ejemplo, where is the television? Where is your cell phone? Ok. No podíamos responder como yes or no, ¿verdad? Sino que dábamos una oración completa. Entonces, lo mismo va a pasar con esto. En este caso, la pregunta que vamos a tener no es where, sino que how old. Repitamos. How old. How. How old. How old. Ahora todos juntos. How old are you? Excelente. En ese caso. En ese caso estamos preguntando. En ese caso estamos preguntando cuántos años tienes. Ok. How old are you? How old are you? Ahora, nosotros normalmente en español decimos, ah, yo tengo 20 años, tengo 25, tengo 40, ¿verdad? Tengo. En inglés tenemos ese verbo que sería have. Ok. Por ejemplo, I have a car. I have a computer. I have a bed. Ok. Usted puede hablar de lo que usted tiene. Sin embargo, la edad no es algo que usted pueda comprar. Por lo tanto, no podemos utilizar have. Ok. En inglés, la estructura correcta sería utilizar el verbo to be. Ok. Tendríamos que utilizar el verbo to be. Por lo tanto, no se puede decir I have 20 years old. Tengo 20 años. No. I am 20 years old. Ok. Ahí sí. El tener en inglés para la edad sería el I am. Ok. Pero no me va a decir I have. Ok. Que eso está incorrecto. Ok. Sino que sería I am. ¿Qué pasa si hablo de la edad de mi mamá? My mother. ¿Cuál sería el verbo? My mother. My mother is. Ajá. My mother is. Entonces, en ese cambio, perdón, en ese caso, el verbo cambia, ¿verdad? My mother is. My father is. I am. Ok. You are. Ajá. You are. Que sería para una persona, ¿verdad? You are. Ok. Entonces, esa es la respuesta que usted va a dar. Ok. I am your soul. Ok. Ok. Por cierto, your soul significa años. Ok. Las dos palabras combinadas. O sea, son dos palabras diferentes, pero la frase significa años. Ok. Your soul. Your soul. Así que esa es la pregunta que le voy a hacer y usted me va a decir. Usted me va a decir la respuesta. Ok. How old are you? Vamos a ver. Susana. How old are you, Susana? Luego voy con Lisbeth. I am. 22 years old. Excellent. I am 22 years old. Nice. Lisbeth. I am 22 years old. Thank you. Lisbeth, how old are you? I am 21 years old. Excellent. Norman, how old are you? I am 23 years old. One more time. I am 23 years old. I am 23 years old. 30 years old. 30. 30. 30. 30. 30. Excellent. Ok. Did it. Did it. Did it. A ver. Hey, Jocelyn Espinosa, how old are you? I am 30 years old. Ok. Excellent. Ada, how old are you? I am 26 years old. I am 26 years old. Excellent. Victor Hugo, how old are you? I am 21 years old. Excellent. Yosavet Sarai, how old are you? I am 24 years old. I am 24 years old. Excellent. Elizabeth Margarita, how old are you? Elizabeth Margarita, how old are you? I am 24 years old. Excellent. Wilbur, how old are you? Wilbur Alexander. I am 33 years old. Ok. Excellent. Noemi, how old are you? I am 32 years old. Ok. Carmen, how old are you? I am 43. I am 43. I am 43 years old. Perdón. Years old. Excellent. Ok. Years old. Nice. 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 Ok. Excelente. Perfect. Tienes minutitos. Solo tengo que hacer algo por acá. Un segundo, un segundo, un segundo. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte que me hace falta. Ok. Ok. Con este tema. Ok. Mañana vamos a volver a practicar este tema para ver si nos acordamos de los números. Ok. Sé que me hace falta preguntarle de un familiar. Así que ese lo vamos a practicar mañana. Ok. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de las WH questions? ¿Verdad? De las que acabamos de hablar ahorita. Las WH questions normalmente responden o se hacen una respuesta de manera completa. Ok. Por ejemplo, cuando le pregunté. What is your cell phone? ¿Verdad? Usted no me decía yes or no. ¿Verdad? Sino que me daba una oración completa. Ah, my cell phone is next to the, next to the bed. On the table. Ok. Ahí me daba diferentes, diferentes respuestas. ¿Verdad? Vamos a ver diferentes WH questions que tenemos en inglés. Ya que eso nos va a servir para un ejercicio que tenemos en plataforma. El cual es el 3.8. Ok. No. Quiero ver. Es el 3.10. Si no estoy mal. Si no estoy mal. Ok. Es el 3.10. Por lo tanto, tenemos que identificar las preguntas para ver cuál es la respuesta que podemos dar. El primero que vamos a ver es what. Ok. Que ya lo vimos anteriormente. Ok. Normalmente cuando hacemos preguntas con what. Nos está preguntando un objeto o un cierto tipo de información. Ok. Anteriormente lo hemos utilizado para nombres y para números de teléfono. Ok. La pregunta. What is your name? What is your last name? ¿Verdad? What is your last name? También hacíamos preguntas como what is your cell phone number? Cuando practicamos los números de uno en uno. ¿Verdad? What is your cell phone number? También podemos hablar de cosas favoritas. Por ejemplo, what is your favorite? What is your favorite color? What favorite color? Excellent. Ajá. ¿Alguna otra opción? What is your favorite food? What is your favorite food? Ajá. What is your favorite movie? Favorite movie. Ok. Excellent. Entonces, si se fijan en ese caso, como es un color, como es comida y como es películas, todos esos son objetos. Por lo tanto, sí puedo hacer la pregunta con what. Ok. No puedo preguntar de un actor favorito porque en ese caso el actor no es un objeto. El actor es una persona. Ok. Entonces, para personas tenemos otra, 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 otra pregunta de información. Ok. En ese caso estamos hablando de objetos o cosas que nosotros poseemos. Por lo tanto, ahí tenemos la pregunta con what. Excelente. Así es, Elizabeth. Ya vamos a ver eso. Ok. Ayer estuvimos practicando la pregunta where, que era donde, ¿verdad? Y la utilizamos con lugares. Ok. Por ejemplo, where is your brother? Where is your cell phone? Y la utilizamos con la página. Un minutito. Solo voy a cambiar de página porque me falló el internet. Un minutito. Un minutito. Where is your brother? Where is your cell phone? Que era la que, la que utilizamos el día de ayer. Ok. Y que utilizamos con, con prepositions. ¿Verdad? Incluso decíamos where is the hand sanitizer? ¿Verdad? Que la utilizamos bastante por ahí. Ok. Teníamos esos diferentes tipos de preguntas. ¿Verdad? Y utilizamos pues las prepositions. ¿Verdad? Entonces sería donde. La que vimos el día de ahora. How old. Ok. How old. Que significa cuántos años. ¿Verdad? How old. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Ahora, si pregunto la edad de ella. ¿Qué creen? ¿Qué verbo voy a utilizar? ¿Será que voy a utilizar are otra vez? Yes. Ah. Ok. Ajá. How old is she? Ajá. ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? Incluso puedo hablar de una persona. ¿Verdad? How old is, por ejemplo, how old is Wilbur? Ok. No es necesario que sea un sujeto. ¿Verdad? O how old is the teacher? Ok. Ajá. Ok. Podemos poner cualquier persona ahí, nada más de tener cuidado con el verbo. ¿Verdad? Porque lo único que va con are sería con you. Con we y con they. ¿Verdad? Pero con los demás tenemos que tener cuidado de que ponemos is. Ok. Is. Luego teníamos preguntas también con who. Que esa ahí sí vamos a poner, ¿Verdad? La de quien. Eso significa who. ¿Quién? Ok. Por ejemplo, who is the teacher? ¿Quién es el docente? ¿Ok? ¿Quién es el profesor? Who is the teacher? Entonces está preguntando el nombre, ¿Verdad? Porque es una persona. Por lo tanto, who is the teacher? Ahora sí podemos hablar de personas favoritas. Who is your favorite actor? Por ejemplo, ¿Ok? Who is your favorite actor? Ya que estamos hablando de una persona, ¿Verdad? O who is your favorite singer? Que sería el cantante, ¿Verdad? Who is your favorite singer? Entonces ahí tenemos otra opción de pregunta. ¿Ok? Obviamente la respuesta es muy fácil, ¿Verdad? My favorite singer is. Y decimos el nombre del cantante favorito. En la conversación teníamos esta pregunta. Who is that? Eso quiere decir, ¿Quién es ese? ¿Ok? Es como cuando usted le muestra una foto a alguien, ¿Verdad? En su teléfono. Y a la persona le da curiosidad preguntar, ¿Ey? ¿Quién es ese? ¿Verdad? Ah, who is that? ¿Ok? Eso se refiere a la pregunta. Who is that? ¿Ok? Who is that? O si usted tiene fotos ahí en su sala. Y lleva visitas, ¿Verdad? Y miran ahí las, 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 las fotos. Hey, who is that? ¿Ok? Ah, she is my mother. ¿Ok? O he is my grandfather. Es mi abuela. ¿Verdad? Entonces ahí decimos quién es en realidad la persona. Podemos preguntarlo de manera completa. Who is that? O de manera contractada. Who is that? Who is that? Who is that? Excellent. La siguiente que tenemos va a ser, eh, when. When. When significa cuando. Cuando. ¿Ok? En este caso se refiere a un, a un tiempo. Pero cuando decimos tiempo, estamos hablando de un mes o de un día. ¿Ok? De un mes o de un día. Para la hora, para la hora del reloj, por ejemplo, tenemos otra palabra. La cual la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero por lo menos en este caso, cuando le pregunta, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Usted no dice una hora, ¿verdad? Sino que dice un mes. O dice una fecha. ¿Verdad? Entonces ahí, ahí damos una respuesta correcta. Así como nos dice nuestra compañera. My birthday is in. Y decimos el mes, ¿verdad? My birthday is in March. My birthday is in December. ¿Ok? De igual manera, más adelante vamos a ver todas esas palabras. Dígame. Yo me confundo en el in y el on. El in lo voy a usar cuando es un mes específico. Y el on sería cuando se da el día y el mes. Así es. Cuando es la fecha. Exactamente. Cuando es la fecha exacta. Con día y mes. Ahí se pone on. Cuando es solo el mes, se pone in. Ajá. No problem. Creo que la más común es esta, ¿verdad? When is your birthday? Más adelante vamos a ver otro tipo de preguntas que podemos hacer con Juan. Pero ahorita como solo hemos visto el verbo to be. Es decir, am, is, or are. Solo nos vamos a quedar con esto. ¿Ok? Y finalmente tengo la pregunta how. Ojo, aquí no dice how old. ¿Ok? Solo dice how. ¿Ok? How significa cómo. ¿Ok? Se refiere a qué manera. Por ejemplo, la pregunta más común que tenemos y que yo le hago cuando usted viene a la clase es How are you? ¿Ok? How are you? ¿Cómo estás? Ajá. How are you? Usted me dice I'm fine. ¿Ok? How are you? ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine. I'm fine. Oh, I'm so-so, teacher. ¿Ok? Más o menos, ¿verdad? ¿Ok? I'm so-so. Entonces ahí tenemos otro tipo de preguntas. ¿Ok? Con cada una de estas podemos formar diferentes preguntas. Ahorita, en el caso de when y how, estamos un poco limitados. Ya que tenemos que ver otras estructuras para poder formar más preguntas con ellas. ¿Ok? Pero ahorita solo estamos haciéndolo súper, súper básico. How, que sería cómo. When, que sería cuándo. Who, que sería quién, ¿verdad? La persona. How old, que sería cuántos años. Where, que sería dónde. Y what, que sería qué o cuál, ¿verdad? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su número de teléfono? Etc. ¿Ok? Etc. ¿Alguna duda con esto? Antes de ver el ejercicio que podemos realizar ahora con esto. Que de hecho es bastante fácil porque no tenemos que escribir, sino que únicamente seleccionar la pregunta correcta. Una vez sepamos qué significa cada pregunta, creo que seleccionar la respuesta, o mejor dicho, seleccionar una pregunta de acuerdo a una respuesta es algo bastante, bastante fácil. Echar una pregunta. ¿Cuándo es el día de las madres? Dígame. Con respecto a la palabra and, podría estructurar la siguiente oración. ¿Cuándo es el día de las madres? Ah, sí. ¿Cuándo es el día de las madres? 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 ¿Cuándo es la mayúscula? ¿Cuándo es el día de las madres? ¿Cuándo es el día de las madres? cuando es Navidad también se puede porque en ese caso solo damos el mes sin embargo aún no hemos visto los meses así que probablemente sea un poco difícil de responder pero en ese caso como les digo el ejercicio que tenemos en plataforma no nos pide respuesta sino que la respuesta ya nos la da solo tenemos que analizar que tiene la respuesta para seleccionar la pregunta correcta entonces por ejemplo acá tenemos tres preguntas una con who, una con where y otra con what entonces acá vemos la respuesta para seleccionar la mejor pregunta acá tenemos he is from China él es de China entonces entonces acá vemos las tres opciones y vemos cuál es la mejor pregunta para esa respuesta así que aquí tenemos tres conversaciones creo que para cada conversación tenemos tres respuestas o tres preguntas diferentes así que no se pueden repetir las preguntas así que por ejemplo si para la primera en este caso usted selecciona what's Istanbul like ya no va a volver a poner la misma nada más verdad sino que no se repite ok para cada conversación solo tenemos tres opciones de de pregunta ok así que una vez más acá tenemos que ver lo que está en la respuesta para que este podamos decidir cuál es la mejor pregunta ok déjenme ver antes de irnos Brenda ¿Nata ¿Lista por acá? present thank you Elizabeth Margarita present thank you Henry present teacher thank you Jaime Mauricio por ahí la vi Luis Alberto present teacher thank you Victor Hugo Xiomara Lorena Justin Selena y finalmente Zuleyma thank you ok chicos entonces como les dije anteriormente si en cualquier momento usted necesita ayuda con alguna sección de la plataforma no tenga miedo de escribirme yo le contesto lo más pronto posible ok muchas veces cuando me escriben vengo manejando pero a lo más llego y me instalo ya trato de contestarle lo más pronto posible ok le voy a dejar mi número nuevamente por acá por si alguien no lo tiene para que me escriba en cualquier momento que usted tenga algún problema con alguna sección pues le toma captura verdad y me lo manda porque así yo le puedo responder lo más rápido que sea ok así que eso sería todo de mi parte have a good night y nos vemos el día de mañana ok bye 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 good night ok sorry bye 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 bye